Ahora tenemos otro galardón muy importante para una persona que ha sido una verdadera representante internacionalmente de nuestro país. Una mujer que tiene ese don de la autonomía, de la organización pública, del carisma y de todo lo que se necesita para estar bien con todo el mundo. La señora Susana Palazuros. Un fuerte aplauso. Y el galardón se lo entrega Marcos Carrillo. Es un galardón por excelencia internacional. Muchísimas gracias. Gracias. De veras que me siento muy, muy contenta y también de ser la tía de mi queridísimo sobrino e hijo, Roberto, de quien estoy muy, muy orgullosa. Y de veras que muchísimas gracias por tomarme en cuenta de participar aquí entre todos ustedes, personas tan distinguidas. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Y gracias a eso hay un segundo galardón. Tenemos un segundo galardón para ustedes, señora Palazuros, uno de los máximos galardones también de la noche. Es para, se otorga a la embajadora comunaria de México por excelencia, señora Susana Palazuros. Ya casi me van a hacer llorar. He hecho más de 50 festivales en todo el mundo. En Australia, en Hong Kong, en Corea, en Londres, en Malasia. Le salió una cena al rey de Malasia. Que se enteró que estaba muy rica la comida y me pidió para ir a 300 personas que probara. Y a la mitad de la cena le dijo al embajador, ¿qué estoy comiendo? La sopa de la mitad huitlacoche, mitad cilantro, unos tamalitos gratinados con salsa verde. Y así seguí por todo el mundo llevando estos sabores. De veras, de veras les agradezco muchísimo. Ya gracias a todo este esfuerzo, no solamente mío, sino de varias mujeres y varias personas que hemos escrito libros de cocina, internacionales y viajado por todo el mundo. Ahora somos patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, que todo el mundo sepa esta maravilla de país y los valores que tenemos. Que es nuestras raíces y nuestra cultura. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Susana Palazuros. Y bueno, las consecuencias fue que los ingleses hicieron el Brexit, se salieron y ahora se quiere venir con nosotros.